Muy buenas Tricky Warriors, ¿qué tal estáis? Hoy voy a reaccionar al grito de Independencia de México de este año, 2023 porque reaccioné hace un par de años y aún estábamos en pleno COVID y no se disfrutó como de costumbre Entonces quiero ver cómo es, sin restricciones de COVID Si os gusta ya sabéis, like, compartid, suscribíos, todas esas cosas ¡Vamos allá! Muy buenas Tricky Warriors ¡Qué ropa! Me encanta el palacio ¡Qué brillante todo! ¡Qué lujo! Se puede visitar el palacio No sé si lo pregunté ya en el otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Aquí sí que vale la pena verlo No, porque el último que vi que reaccioné no había gente en la plaza Ahora saldrá el balcón Ahora saldrá el balcón y va a ser ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué bonito se ve ¡Cuántos gritos! ¡Cuántos gritos! ¡Cuánta gente! ¡Qué bonito! Tiene que ser muy emocionante Tiene que ser muy emocionante No estar allí ¡Viva Miguel Castilla! ¡Viva! ¡Vaya! ¡Qué gente! ¡Viva Cefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Añente! ¿Les están señalando con láser? ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pabón! ¡Viva! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! Disculpad el sonido es que hay tormenta ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Que muera la corrupción! ¡Viva! ¡Que muera la avaricia! ¡Viva! ¡Que muera el racismo! ¡Viva! ¡Que muera la discriminación! ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que bonito! ¡Que es súper diferente al que reaccioné la otra vez! ¡Tremendo! ¡Wow! ¡Es que me impacta ver tanta gente! ¡No cabía ni un alfiler! ¡Viva! ¡Viva! Y ahora empieza la música y la celebración. ¡Viva! ¡Viva! como ondean las banderas wow es como la plaza del sol cuando las campanadas aquí en España bueno y así fue el grito ha sido super emocionante, me ha encantado ver tanta gente junta y tanta fuerza, así que ya sabéis si os ha gustado, like, compartir, suscribiros todas esas cosas y aquí abajo vuestras sugerencias de actos que queréis que reaccione, comida que queréis que pruebe cosas así y os dejaré por aquí la reacción del otro año un besito, adiós ya gracias por llegar hasta el final si te ha gustado el vídeo no olvides que hay muchos más en el canal adiós chau 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 Gracias por ver el video.